Una piscina de aguas hervidas está ubicada aquí en la calle 8, avenida Roosevelt, en la ciudad de Colón. Ya esto se ha vuelto un problema insoportable, no solamente por las aguas estancadas, sino también por el mal olor que esto está provocando. Les informo que hicimos contacto con algunos residentes del lugar y también con algunos empresarios que ya no soportan la situación y explican lo que está aconteciendo aquí. Prácticamente desde el mes de diciembre o antes, empezó a llenarse la calle de agua. Antes bajaba Delfia, pero sin embargo ahora eso permanece en posado. Los olores no se aguantan, los mosquitos no se aguantan. Que de no poner cuidado con esto, vamos a terminar muy mal porque estamos regresando cuando éramos una isla de Manzanillo, cuando no había ciudad aquí. Uno llama al IDAN a poner la queja, llama al 311 y no hay quien resuelva eso. Según la información, aparentemente una alcantarilla tuvo un problema, lo que ha provocado también que gran cantidad de agua servida salga y no vaya hacia el lugar donde ella debe reposar. Les informo que también hasta este momento estamos observando lo que es la presencia de funcionarios de renovación urbana que están empezando a hacer algunos trabajos para sacar el agua del lugar y también reparar esta vía que está intransitable, no solamente por el tema del agua, sino también la condición que presenta la calle 8, avenida Roosevelt en la ciudad de Colón. Exigen una respuesta inmediata, ya está esto insoportable para ellos. Es lo que podemos informar desde la ciudad de Colón. Soy Delfia Cortés, adelante.